No hay un valor para eso, porque es cuando das con el corazón, cuando sientes y lo das con el alma, lo sientes dentro de tu cuerpo, lo sientes en tu espíritu y te llena, te llena a ti todo. Si ustedes quieren saber cómo deshacerte de la depresión, el estrés, la ansiedad y todas esas cosas, comiencen a dar, comiencen a dar. Hay una energía muy bonita cuando damos y todo, todo se dice, we give and it just comes back. We just give and just give without feeling like, oh my God, but am I going to have enough for next month? Just give because whoever is watching, it will replace that for you and it will give you more than what you're providing. It just, it just, I'm a proof of it. What I want you to do to us out of here, I'm going to be on the side of the stove.